Vamos a cerrarlo, nosotros bien contentos con una bellísima imagen. Me ha adorado Susana Zabaleta. Vean nada más, está regalando abrazos, estamos completamente en vivo. Está regalando abrazos este día de San Valentín. Este es en el Museo Sumaya. Ay, Susanita, no, Susanita. Susana, te mandamos un abrazo virtual. Miren, ella va a estar hasta las 4 de la tarde, así que si ustedes están aquí en la Ciudad de México, o si no, pues láncense de volada en un avionzazo. Y para que les dé su abrazo de feliz día, del amor y la amistad. Qué belleza de Susana de realizar esto. No podemos irnos con mejores imágenes. ¡Abrazo, grupa! ¡Abrazo! ¡Ya nos vamos, chicos! ¿Por qué se pasa tan rápido? ¿Nos abrazamos? ¡Nos abrazamos! ¡Feliz! ¡Feliz 14 de febrero! ¡Feliz año! ¿A no, verdad? ¡Hasta mañana! ¡Buen provecho y feliz día del amor! De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.